La vida de su corazón, llenando de las oreones, del amor que ve estandor, anuncio con sus compases, la aventura de una pasión, con la muerte que soñaba, como dice un amor, al sentir la selada, una rosa blanca de rojo, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, al sentir la selada, una rosa blanca de rojo, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, con la muerte que soñaba, como dice un amor, Gracias por ver el video.